Si sos un vago y no querés leer las notas del parche, pero tampoco que te puteen en las ranques por no saber qué cambió, qué sirve y qué no, yo te lo resumo, yo te lo leo y vos solamente escuchá. Primero que nada, Diana. Se reduce el daño de su pasiva contra monstruos no épicos. Gracias, Dios. No aguanto más una Diana en la jungla. Soy ADC, por favor, piedad. Por otra parte, Fiora aumenta un poco el enfriamiento de la E en los últimos rangos. Fiora se había vuelto un campeón demasiado fuerte en ese carril superior prácticamente imparable, el famoso 1v9. Y otra cosa que también cansa en la jungla es el Lee Sin. Se reduce finalmente el omnivaspirismo de su W. Lo cierto es que estamos teniendo Lee Sin por todos lados, el flex pick por excelencia. Si anhelo bajo tenés uno, te querés matar, pero te toca enfrente y de repente la rompe. Seguimos entonces con el nerfeo a Lulu. No, no le nerfean la risa. Se va a seguir riendo igual. Pero lo que aumenta es el enfriamiento de su W y aumenta también el enfriamiento de su enormizar en los rangos iniciales. Atentí porque esto va a modificar mucho cómo juegas a Lulu durante la fase de líneas. Por otra parte, nos vamos a ver a Tankenge. Redujimos el daño básico de su pasiva en los rangos iniciales y redujimos también la curación básica de su Q. Bienvenidos a League of Tanks. Bueno, sí, pero no tanto. Otra cosa que también nos tiene bastante, bastante cansados en la jungla es ese Jin Sao. Uno de los jungleros realmente más fuertes del juego sin perjuicio de que lo hayan ido nerfeando poco a poco. Así que ahora no quedó más que tocarle un poco ese daño básico, bajarlo un poquito más y dejarlo quizás más balanceado de alguna manera con el resto de los jungleros. Cosas cansadas, sí, tener un Six en frente. Realmente no lo puede frenar de ninguna forma. Aumentan el mana básico, pero reducen el daño básico de su E por mina en los rangos iniciales y lo aumentan en los últimos. ¿Qué? Bueno, sí, se termina haciendo eso. Redujimos la ralentización en los rangos iniciales. Lo cierto es que la debilitación que hubo para Six en el 11-14 no tuvo éxito, así que vuelven a acomodarle el mana y le debilitan la segunda habilidad al máximo. Esto controla un poco más el poder en el carril inferior y facilita la recuperación en el carril central. Ahora pasamos a revisar las mejoras. La primera de las mejoras va para el Príncipe Demaciano, Jarvan IV. Cuarto, aumentamos el daño de su pasiva y aumentamos la tasa de daño adicional de su R. Se viene ese Jarvan de Letalidad que se te sienta arriba y te mata de un centón directamente. Ojo con esto porque lo podemos llegar a ver por fuera de la jungla. Se viene interesante. Por otra parte, Jin. Aumentamos el daño de su W y aumentamos también la tasa de daño mínimo de su R. Esto va a ayudar un poquito a potenciar a este tirador que lo veíamos un poco alejado del escenario últimamente. Maokai. Corregimos los valores de la pasiva original de Maokai. Curaba menos que su W vía inicial. 5-13%, no 6-13%. No aumentaba correctamente. Aumentaba de forma lineal por cada nivel y no en su punto de interrupción. Por lo que los valores anteriores de la curación de su pasiva tienen un aumento inclusivo mayor que el que se hace en su expresión. Oye, oye, despacio, cerebrito. Aumentamos la curación de su pasiva. Redujimos el daño de detonación de su W. Es decir, va a tener un poco más de sustenia en el carril superior y va a lastimar un poco menos a los súbitos cuando juegue soporte en ese carril inferior. Nunu. Esto es súper divertido. Aumentamos su velocidad de movimiento básica. Aumentamos también la tasa de daño de su W por cada bola de nieve. Es decir, a correr cual Toretto por la grieta rodando con la bolita de Nunu. Yaco. Eliminamos los efectos visuales del humo naranja de su Q y corregimos algunos errores de su R. Es decir, en realidad son correcciones que terminan generando el efecto de bufeo porque, bueno, ha habido algunos errores antiguos. Antiguos aclaran que es de hace dos años. Es como cuando decís ayer y es un lapso de tiempo entre el año 1933 y justamente ayer. Se corrigen entonces estos errores. Favorece un poco la jugabilidad de Yaco. Y ahora sí, nos pasamos para Sivir. Sivir que también ha sido un tirador un poco dejado de lado últimamente. Creo que lo mejor que recordamos de Sivir en los últimos tiempos es el cosplay de Sneaky. Pero, más allá de eso, tenemos a Sivir con una mejora en el daño de su W en los últimos rangos. Sobre todo para favorecer esa presencia en las peleas de equipo. Finalmente, Vladimir a dormir. No, no, mentira. Aumentamos la conversión de poder de habilidad de vida adicional a su pasiva. Y redujimos la conversión de vida adicional a poder de habilidad. Es decir, ese pacto carmesí cambia un poquito en los parámetros. Lo va a dejar un poco más fuerte. No va a hacer necesario llegar tanto al escalado para impactar en la partida. Y vuelve a ser una opción viable. Hasta acá, las mejoras. El sello de la oscuridad, si bien pretende ser un objeto de alto riesgo y grandes recompensas, se ha convertido en una opción de alto valor para la mayoría de los jugadores de poder de habilidad. Incluso para campeones que agradecen el maná de sortija de Doran. Revertiremos el ritmo de la acumulación del objeto para que haya más riesgo en juego al elegir el sello de la oscuridad. Es decir, el poder de habilidad de terror por acumulación de gloria baja de 5 a 4. Y la pérdida de acumulaciones de gloria al morir pasa de 4 a 5. ¡Ojo con esto! ¡Cuidadito! Ahora sí, nos vamos a la redención. ¿A la reden qué? Sí, no la usaba nadie ya la redención porque estaba muy fuera del meta. Había quedado absolutamente opacada por otros objetos para encantadores. Y tuvo varios problemas para encontrar su especialidad durante esta temporada. Así que le aumentan el poder y la disponibilidad de momentos emocionantes para que sea más efectiva en peleas en equipo. La curación de intervención pasa de 200 a 400 según el nivel de areado respecto del 100 a 360 que estaba antes. Y el enfriamiento pasa de 120 segundos a 90 segundos. Así que es una mejora bastante, bastante sustancial. Ojo, para tenerlo en cuenta. Me faltó un poquito de redención ahí. ¡Suscríbete al canal!